Se llama Reventón de Lujo Un saludo para los compas de Michoacán, de Guerrero Esa suena dice, marca el compas Elzo Voy a morirme a mi modo Con un reventón de lujo Y quiero sentir velorio Nadie se vista de luto Quiero bucanas y polvo Para despedirme a gusto También quiero que me velen En la cantina del pueblo Y que mis Barbies me lleven Una prenda de su cuerpo También quiero que se arreglen Para irnos juntos al cielo Voy a morirme a mi modo Y lo voy a hacer volar Y quiero que en mi velorio Que sea el reventón del año Para libre, para todos Para ponerle a los malos No quiero que me echen borras Ni que me hagan un corrido Ay, qué buen cuate era el compa Era un hombre distinguido Mejor brindemos ahora Ahora que todavía estoy vivo Ahora que todavía estoy vivo Ay, a los espero compa No más no se tarden tanto Para vendarse las otras Y seguirnos periqueando Saben que no hay vuelta de hoja Saben que no hay vuelta de hoja Tenemos que ir caducando Voy a morirme a mi modo Voy a morirme a mi modo Y lo voy a hacer volar Y quiero que él vive el óleo Que sea el reventón del año Para libre, para todos Para ponerle a los malos